Y los quinesiólogos continúan sin poder trabajar en el marco del aislamiento social. Y los días pasan y la preocupación aumenta. Primero porque hay muchísimos pacientes que necesitan retomar sus tratamientos. Y segundo, por supuesto, por el deterioro económico que esto significa para los profesionales. Por eso le solicitan al gobierno de la provincia que los incluya dentro de las actividades que pueden volver a funcionar. Desde el Colegio de Quinesiólogos de la Primera Circuncripción aguardan una respuesta del gobierno provincial sobre la reanudación de su atención a los pacientes que esperan se contemple entre las que se irían flexibilizando paulatinamente. Más de 1.300 profesionales aguardan una solución. Por suerte los quinesiólogos han adoptado el acatamiento 100% de lo que es el aislamiento. No han estado en sus consultorios. Eso es una primera medida. Obviamente que ya pasamos casi 30 días de esta situación que sabemos de lo preocupante y de la seriedad que tiene. Claramente que ahora nos preocupan dos situaciones muy particulares. Que uno es que el paciente hace un mes atrás tenía patologías que eran postergables y lamentablemente hoy ya son impostergables. Hay muchos pacientes en rehabilitación o muchos pacientes en tratamientos que deberían comenzar en agudo y no lo pueden hacer. Y a lo que se suma claramente la situación obviamente económica que va padeciendo nuestra profesión, al igual que todas las profesiones de la salud y profesiones independientes, ¿no? Que no tenemos ningún tipo de ingresos y obviamente que es muy, muy preocupante para lo que respecta al día de hoy con nuestros profesionales. Claro. ¿Ustedes han enviado una nota al gobernador, al intendente, para que revea esta situación? Bueno, claramente nosotros hemos mandado notas, hasta el presidente de la nación hemos mandado nota al gobernador, pero las últimas notas, cuando nos enteramos que el presidente iba a delegar en el gobernador la decisión de sí o no exceptuar del aislamiento a algunas entes laborales, nosotros presentamos una nota al gobernador el viernes y al ministro de salud, obviamente manifestando esta situación en la cual nos preocupa mucho la realidad de nuestros pacientes, la realidad de nuestros profesionales, a lo que le agregamos un protocolo de ingresos del paciente para tener obviamente los cuidados que amerita la situación, para los cuales, bueno, querían que sean evaluados y que estén con la tranquilidad que verdaderamente estaríamos a la altura de las circunstancias de volver a abrir con poco riesgo para la sociedad. ¿Ustedes están al acuerdo de esa respuesta? ¿Sería en esta semana, más tardar? Bueno, esperemos que sea lo más urgente posible la respuesta, creo que hoy se reunían, por lo que tengo entendido, bueno, era uno de los tantos temas que tendrán a tratar claramente, pero bueno, esperamos que se resuelva de manera positiva en esta situación, ya digo, por la preocupación que genera tanto desde los pacientes como lo laboral para todos los profesionales de la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!